Vale, pues mira, principalmente en esta barra trabajamos con unas cuantas referencias de ginebra que tenemos por aquí. Sobre todo buscamos sabores exóticos en cuanto a ginebra, nos intentamos alejar de marcas clásicas. Tenemos también bastantes vodkas infusionados, algunos con pimiento, algunos con vainilla. Intentamos buscar sobre todo sabores especialos, tenemos toda la gama de Jack Daniels. Trabajamos con bastantes siropes de la marca Monin, que es una marca francesa, que nos lo distribuyen desde Asturias. Y tenemos toda la variedad de sabores con las que trabajan ellos. Y trabajamos también con bastantes vites, bastantes amaros y sobre todo tequila y mezcal, que es lo que completa toda nuestra barra. Al ir en conjunción a una comida tipo mexicana, buscamos que todos los productos sean 100% hechos en México, traídos desde allí. Y lo que trabajamos como destilados son productos de gama alta, pero luego tenemos también bastantes frutas naturales, que ahora mismo las tenemos guardadas, pero sí que es verdad que trabajamos todo con frutas naturales para poder combinarlo con estos destilados. Utilizamos algunos biters, algunos amargores, pero principalmente fruta natural y este tipo de bebidas. ¿Y dónde es esta barra? ¿Dónde encontramos este rincón? Nosotros nos encontramos situados ahora mismo en la zona de Valdenoja, en la calle Autonomía número 2, y nos van a encontrar en el mismo emplazamiento que el body junto al gimnasio Mufango.